En este caso tenemos la mesa que es optimización de capacidades humanas y recursos y sistema de información. Vamos a tener las presentaciones que refieren a estos dos temas. Así que presento por una parte del proyecto Mejora la gestión por procesos de la Universidad de la República. Tenemos a Andrea Delgado, a Soraya González y después por el proyecto CIGI, que es un sistema, un proyecto que ustedes bien conocen, integrado en gestión de información presupuestal financiero de abastecimiento patrimonial. A Graciela Rama, a Adrián Fernández y a María Núñez Fernández. Así que bueno, creo que arrancamos por el CIGI. Bien, bueno, adelante compañeras. Hola, buen día. Yo soy Graciela Rama, soy la coordinadora funcional del proyecto CIGI. Y bueno, vamos acá a la Facultad de Psicología, nos invitó a hablar sobre el tema de la jornada desde el punto de vista del proyecto. Esta es un poco de la agenda, vamos a ver estos temas y vamos a seguir desarrollando a lo largo de la charla. Nosotros dijimos, ¿qué vamos a hablar en la jornada de gestión en la Facultad de Psicología? No vamos a hablar solamente de lo que es este tema, sino que vamos a, dijimos, vamos a tocar un tema que durante el año pasado nos estuvo inundando la cabeza, que tiene que ver con la psicología de las organizaciones. Entonces dijimos, ¿qué es una organización? Las organizaciones están compuestas por personas que interactúan para poder trabajar y cumplir con sus objetivos y los de la organización. Las organizaciones sociales tienen la capacidad de auto-organizar la experiencia de sus propias leyes de funcionamiento y coordinar las acciones de sus integrantes, más allá de la influencia del entorno, que es lo que se define como funcionamiento interno de la organización. Dita de esta manera, la formalización es un sistema. Un sistema es una totalidad de elementos que se atestan antiguamente y operan con un propósito común. Cada elemento es capaz de funcionar por sí mismo, pero siempre accionan en función del entorno. En una organización, dita de un sistema, está compuesta por diferentes elementos que cada uno junta en su función y ayudan al cumplimiento de la razón de ser y de la función misma de la organización. Desde este punto de vista, la estructura es la forma concreta que asume una organización en una aquí y en una ahora concreta. La estructura es la relación que se establece entre los componentes claves del sistema. Las relaciones, cómo se vinculan esos elementos del sistema, los propósitos, los propósitos, la razón del terreno, las cual fue que se creó esa organización y las capacidades existentes que hay que tener la organización. La identidad de las organizaciones en que se materializan. La estructura lo creemos todos los días. Y esta estructura posee esos elementos que nos mencionaba recién y que los vamos a llamar dominios. Es así que tenemos el dominio de las relaciones, la forma en que las personas interactúan entre sí, siempre dentro de esa estructura dada, por medio de un sistema de adjudicación de errores. Es así que aparecen aquellos integrantes de la organización, que somos todos nosotros, que tenemos una función en la cual a través nos da una función a cumplir en esa organización. Y nosotros por nuestro lado tenemos la inversión o el derecho de asumir un rol en esa organización. Es así que aparece la figura del actor y del personaje. El actor son las capacidades que tiene cada una de esas personas, que tenemos cada una, que son propias de nosotros. Y por otro lado tenemos cómo asumimos esa tarea. Ese rol que se nos da. Y el rol que nos da. Después tenemos el dominio de los propósitos. Aquí entran en juego los intereses, las metas, los objetivos, las políticas, no solamente de la organización, sino de cada uno de los integrantes de la organización. De esta manera, cada uno de esos propósitos que tenemos cada uno de nosotros como personas, como seres que integramos una organización, orientan nuestra acción y dan cohesión a la organización en la medida que perseguimos los mismos fines o propósitos que tiene la organización. Por otro lado tenemos el dominio de las capacidades resistentes, ¿sí? Y tiene que ver con todo aquello que son los recursos que dispone la organización. No solamente los recursos materiales, sino los recursos humanos y además todo lo que son los valores, los modelos, los sistemas y las técnicas que definió la organización para su funcionamiento. ¿Sí? Cambiamos un poco el enfoque organizativo, de administración, que hablamos habitualmente de los contadores y pasamos a una visión un poco diferente, pero bien que estamos hablando de las mismas cosas que hablamos siempre en la organización. Ahora, hablamos de los procesos. Dentro de la organización, los procesos representan aquellas actividades que afectan la actitud de los integrantes de la organización. ¿Sí? Les decimos cómo hacer tal cosa, cómo registrar la contabilidad, cómo registrar la distribución del gasto, ¿sí? Y este proceso tiene una continuidad y tiene una secuencia que está determinada priormente. ¿Sí? Lo puedo pasar de paso a uno a cinco, lo puedo pasar por uno a cinco. Pero dentro de las organizaciones, como son sistemas, ¿sí? Si bien tienen una calidad de sistema cerrado, tienen una vinculación con el medio externo, ¿sí? Y ese medio externo le vamos a llamar contexto. Y hay dos tipos de contexto. Un externo, que se vincula con afuera de la organización, y un contexto que se da interno e intraorganizativo. Bueno, este contexto incluye aspectos sociales, culturales, económicos y políticos. Aunque un cambio propuesto por el contexto, que puede ser externo o interno, ¿sí? La organización debe adaptarse al mismo, a este cambio, ¿sí? Y ante este cambio, la organización o sus integrantes pueden generar cierta resistencia. Es lo habitual, es lo que nos pasa a todos los seres humanos, venimos funcionando de una determinada manera, que llega un momento a caer al contexto y nos dice, bueno, ahora en adelante las cosas se van a hacer así, o pasa esto y nos tenemos que adaptar. La primera actitud es resistirse, y bueno, aquí después hay que ver cómo se hizo. Esta organización que la planteamos como un sistema, que estaba en equilibrio, o que busca tener el equilibrio dentro de ella, para poder seguir adelante, ¿sí? Va a tratar, frente a este cambio, buscar un equilibrio. ¿De qué manera? Lo organizando hacemos. Toda aquella organización interna que hemos planteado, va a buscar otra vez el equilibrio interna. Bueno, ahora vamos a hablar de los sistemas de información. Acuérdense un poco de todo esto que estuvimos hablando, porque después vamos a retomar este equilibrio. Un sistema conjunto de personas, datos y procedimientos que trabajan coordinadamente para alcanzar el objetivo de apoyar el funcionamiento de la organización. Para eso se hacen los sistemas. Y los sistemas, que uno dice, bueno, este es un sistema de información, no es un sistema informático. Es mucho más un sistema informático. Es la manera de hacer las cosas. Además de los elementos que utilizamos para hacer la tarea. También queríamos definir los tipos de tecnología que se ubican. Y podemos diferenciar los tipos de tecnología. Las tecnologías centrales, que son aquellas que están vinculadas con las razones de la organización. Y en el caso de la universidad, podemos decir que tenemos las tecnologías centrales, que son las que están vinculadas con la enseñanza, con la investigación y con la extensión. Por otro lado, tenemos las tecnologías de apoyo, que son aquellas que apuntan a la tecnología central. Y que permiten que se realice y que la organización cumpla con sus fines, como los que me sonaban. Acá tenemos un graficito. Y como ves ya, está el documento haciendo propaganda del psiqui. El sistema es integrado de información. Es un sistema que no solamente incluye software, el hardware, incluye mucho más de eso. Tenemos a los recursos humanos que lo van a operar y de aquellos que van a sacar información de este sistema. Tenemos los procedimientos, los procedimientos administrativos que sustentan esta operativa, esta manera de trabajar, que ya les cuento que están disponibles en el blog del proyecto, que escriben 170 procedimientos, así que tienen manera de leerlo. Y después tenemos los datos que se ingresan al sistema. Bueno, este sistema va a dar determinada información de acuerdo a los procedimientos que se definieron y después alguien lo va a analizar para utilizar como insumos para la toma del sistema. Bueno, acá nosotros tratamos de expresar un poco cuáles fueron los antecedentes que dieron lugar a que la universidad se embarcara en un sistema de estas características. En el PLEGUR ya se mencionaba, en el punto 4, cuáles serán los procesos de modernización de la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la universidad. Define como producto la mejora de la gestión institucional y técnico-administrativo. Y dentro de ese contexto se especifica continuar desarrollando los sistemas de gestión, concebidos como sistemas integrados, dando prioridad a su informatización, una humanización, simplificación, estandarización y unificación de procedimientos, así como la descentralización de su operación. En realidad, esto fue el antecedente de origen, los procesos en la universidad son largos, esto empezó hace mucho tiempo, la universidad con este objetivo fue que empieza a desarrollar, a implantar sistemas integrales en toda la universidad. Es decir, que es un sistema máximo, hay otros sistemas que usted ya conoce y que se utilizan en la universidad con este mismo orden. Relacionado con esto, como decía el rector, está lo de la reforma universitaria, que también tiene que ver con esto, retoma en estos puntos, y está reflejado en lo que se conoce como la mejora de la gestión. Estos son un poco los antecedentes que definió, precisamente, la institución. Nosotros después vimos, por otro lado, que había otros aspectos técnicos y que habían determinado la necesidad de contar con un sistema integrado. En ese aspecto técnico, lo que hicimos, en realidad, resumir de esta manera, en las áreas mencionadas, se requería un sistema único de facilitar y como generalizar a los procesos, para que quiera consolidar la información y disponer de ella en tiempo real. Después veíamos un poco los aspectos políticos. Era la necesidad de contar con un sistema, de mejorar la gestión, fin de transparencia en el uso de los recursos recibidos, a través de diferentes leyes nacionales, y que después se pudiera rendir cuentas, brindando, en definitiva, mayor transparencia a la gestión de los recursos. Entonces dijimos, de esta manera surge la necesidad de implantar un sistema integrado que permitiera funcionar de manera integral las actividades vinculadas con las áreas de compra, de proveeduría, de misericordia, del activo fijo, de la asignación y la ejecución presupuestal, la contabilidad patrimonial. Y ahí dice, NCCP, son las normas internacionales de contabilidad del sector público, una necesidad técnica que se había detectado hace mucho tiempo, que la universidad no tenía, tenía variedad de sistemas, desde manuales a unos muy parciales, y se buscó tener un sistema realmente que cumpliera con las normas internacionales de contabilidad del sector público. En ese contexto, la universidad se basa en la orden del sistema. Es así que en el año 2008, un grupo integrado por 25 personas que representaban los diferentes grupos, áreas, y áreas vinculadas con la gestión de este sistema, que nos estuvimos poniendo, y definimos, cohesionamos en el ciego de condiciones de lo que sería la licitación pública 1 barra 2.9. En el 2009, se hace el llamado a licitación pública, previamente habíamos hecho un llamado de interés a empresas que podrían ofrecer este tipo de sistemas a la universidad, que existían en el mescado, posteriormente se terminó de aclarar la licitación, y crecía de la 1 a la 2009, y durante el año 2009 estuve analizando, estudiando, solicitó a los clientes de las empresas, para ver si realmente lo que ofrecería y que cumplía, y cómo era que lo extiende en la práctica. Y es así que se llega, a marzo del 2010, a publicar la licitación. Se aplica el consorcio FUNTEX-Conex, que es el consorcio FUNTEX-Conex. El consorcio está formado por la consultoría FUNTEX-Conex, y por la empresa FUNTEX-Conex, que es una multinacional, nacional, por decirlo, de origen del barrio. Y el nombre comercial del producto que se compra es CadoB, que es tu business. En septiembre del 2010, comienza formalmente la actividad de Chica City, nos volvamos acá, a esta maravilla, 1530, apartamento 101, si quieren ir a mi casa, y después, allí trabajamos por el consorcio, en conjunto, que estaban definiendo las distintas cosas que iban a la cantidad de este sistema. En diciembre del 2010, se termina de definir lo que se llama el plan director, que se aprueba por parte de las autoridades de la Unión de Ciudad, por aquellos responsables y referentes que se habían definido oportunamente, y se entrega a las autoridades que el plan director compró en la situación. Fue el 30 de diciembre del 2010. El sistema Citi, entonces, para nosotros Citi, es el sistema para nosotros. Es el sistema integrado de gestión e información presupuestal, financiero, de abogacimiento, patrimonio. ¿Cómo funciona el sistema? Esto quisimos hacer un extremita de funcionamiento general del sistema. No nos vamos a contar que hace cada bolo, nada, porque en realidad, eso va a ser, no lo hace, no lo hace, ya no lo hace, así que, mejor, que ponemos por arriba, y aplicar, o se entiende las acciones que tienen, los diferentes modos. Este sistema, la parte redondita esta, se basa en una serie de módulos. Son módulos, tenemos los módulos operativos, y los módulos que reciben información de manera automática. Tenemos los módulos operativos, tenemos entre ellos presupuestos, compras, solicitudes, cuentas por pagar, tesorería, contabilidad de los hijos al centro, y cuentas por cobrar. O sea que, un usuario ha visitado que tenga los roles suficientes para poder operar cada uno de esos módulos. No operan dos, esperan en alguno que tenga el rol y tenga el asumir autorizado para trabajar. ¿A través de qué lo ve eso? A través de lo que llamamos el podcast. O sea, entran al sistema, en un menú, y ese menú les despliega las cosas que pueden hacer en cada uno de esos módulos. Yo opero y hago actividades en el sistema en cada módulo operativo, pero a medida que está definido en el sistema, que a medida que yo voy avanzando en los diferentes procesos, tengo, se despliegan o se disparan, porque se llama un poste, que son asientos automáticos, tanto en la contabilidad patrimonial como en la contabilidad responsable. Este sistema cuenta con un corazón que le llamamos núcleo, en el cual centraliza todas las definiciones principales y las cosas comunes que se usan para toda la universidad. Así que tenemos el matricero de productos y el matricero de proveedores. por ejemplo, un producto está asociado con una cuenta patrimonial, gas. Tenemos también una, está asociado con una cuenta presupuestal, ¿sí? Uno, dos, cuatro, uno. Entonces, yo cuando ya elijo el producto, a medida que va avanzando en el grupo de trabajo definido en el sistema, me da desplegando los diferentes asientos en la contabilidad patrimonial y en la contabilidad responsable. Como se da cuenta, uno ya no necesita un sistema auxiliar, para ir a registrar, no necesito ni el que está el, ni el que está el conga, ni el que está todo. Yo en mi familia no. Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a ir registrando, o sea, voy a necesitar registrar en la contabilidad, porque ya el asiento contable va a quedar registrado, por ejemplo, si el chico compro papeles, va a quedar registrado en el almacén que alguien va a poder asignar al que tenga la necesidad del papel, ¿sí? A medida que se va realizando un consumo, se va registrando el gasto en la contabilidad patrimonial, y cuando yo lo compré, quedó ejecutado el gasto en la contabilidad presupuestaria. en la contabilidad, Esto es muy resumido, ¿no? No quiero atrás, pero por eso yo puedo tener, definirme lo que se llama el centro de costos, puedo definir que defino actividad, ¿sí? Y hasta en las universidades definieron funciones. Entonces, cuando el rector quiere saber cuándo quedas tú en la función de investigación, consulta y conmigo. ¿La contabilidad? ¿La contabilidad? ¿La contabilidad? ¿La contabilidad? ¿La contabilidad? ¿La contabilidad? ¿Me miré? Perdón. ¿Me llamaron al tiempo? ¿La contabilidad? ¿La contabilidad? Este sistema, además, tiene bien que dice consultas dinámicas. El sistema definido tiene lo que se llama reportes. Reportes estándar. Nosotros hemos definido reportes específicos para la universidad. Pero además, el sistema da la posibilidad de tener consultas dinámicas, ¿sí? Que se llaman queries. Nosotros definimos queries, ¿sí? Tenemos la capacidad de un proyecto de poder hacerlos. A mí no, a nosotros se los tenemos a la empresa. Pero en general tenemos la capacidad de poder hacerlos. Y este sistema, además, interactúa con estos sistemas. En el proyecto original estaba la idea que no consiste que actualmente no está disponible. ¿Por qué no está disponible? Porque hubo cambios en la normativa. Entonces, se decidió postergar un poco la aplicación de la interfaz y después, por otro lado, tenemos la interfaz que por medio de una bandeja nosotros podemos mandar. Cuando está obligado un gasto, se puede mandar directamente así. Cuando un operador competente lo hace, ¿sí? Y después tenemos la interfaz nómina. Entonces, lo que les contaba a los productos, yo ejecuto un gasto, un millón gasto, eso queda en la bandeja. Y no tengo que volver ingresarlo así, apreté un botón, ¿sí? Y después, por otro lado, por ejemplo, la interfaz nómina, que está un poco más aceptadita y más clara, la interfaz nómina, este sistema interactúa con el sistema o sea, que uno liquida suelto potencial, eso mediante la interfaz nómina que fue desarrollada en la universidad, porque esto no lo hizo la empresa, lo desarrolló por los técnicos nuestros, y esa interfaz toma los datos de la ejecución presupuestal, genera los documentos de cobre, de pago, para el CICI, y va al sistema CICI, y después del CICI va al CICI, además hay definido un flujo que pasa por la Dirección General de Administración que refiera quien aprueba los distintos para dar los que salen corriendo de un lado, la orden de la eliminación, ellos que hacían los liquidadores, no, 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 todo es interioridad del sistema, ¿sí? Y después hay que llevarlo, ¿no? Pero bueno, en este tema como que se facilitó todo lo que estaría vinculando. Un poco el esquema del proceso, para que tuvieran una imagen del proceso, no voy a entrar en esto, ¿sí? Tenemos arriba, en naranja, los diferentes módulos del sistema, los módulos operativos que la he iniciado. En cada módulo tenemos, por ejemplo, en las adquisiciones tenemos las diferentes tareas que son las que están en verde, que tenés solicitudes, solicitar cotizaciones, las cotizaciones, las autónicas, y ahí tenemos la orden de compra. Todo eso en el módulo de adquisiciones. En ese momento se afecta el crédito de manera, se puede mandar automáticamente. En realidad, por normativa, el único que es obligatorio es una adquisición pública, que se va directo. En los demás casos, si uno quiere mandar la adquisición, con la adquisición, lo puede hacer desde ese momento. Bueno, ahí están los diferentes criterios presupuestales, afectados, afectados, obligados, pagados, y la sexualización con sí. O sea, la sexualización con sí significa la intercuarta con sí y la idea sí de cada uno de los criterios presupuestales. Bueno, lo mismo sigue con almaceres. Alguien solicitado o almaceres, almaceres no recibe y se lo entrega a que no solicitó. Después que se recibe la mercadería va a cuentas por pagados. Gracias. Genera toma la factura y empieza la factura del sistema y genera la opción de vender pago. Y estas dos cosas pueden ser como saben, va a sí o se paga por la tesorería de la facultad. Si va a sí, va a través de un interpart que acabó de prescribir lo hizo en sí. En el sistema no, que la CGN priorizar e intervenir es solamente decir, no nos dio ese voluntario para poder hacer la norma. No es una invitante que es la CGN que dijo la norma. Después tenemos, bueno, y ahí sigue, ¿no? Toma la orden de pago en PAM y termina las actividades. Muy resumido. Creo que es esto. que es lo que se va a implantar y que es lo que se va a implantar de uso, cómo va a funcionar en cada facultad. ¿Sí? Y después viene la etapa de implantación en los servicios universitarios. Después, la implantación de los servicios universitarios cumple de las siguientes etapas. Nosotros empezamos con análisis de diseño mediante unas reuniones no les dije pero en psicología estamos implantando en diciembre implantamos y empezamos a trabajar con el análisis de diseño. Después se modelizaron cada una de las intervenciones que se realizaron y se validaron por parte del servicio. Después comienza la etapa de capacitación que es prea ya el trabajo en el sistema. Y, bueno, se preparan todos los datos por parte del servicio para ayudar a la carga inicial del sistema y después se hace el contrato de la ciudad. Hay una etapa de trabajo en preproducción y después se hace la puesta en producción y hasta ahí llega un poco la actividad del proyecto SIGEN. Es una etapa de desinstalación que damos una garantía un mes y nos vamos. Y después seguimos otra vez la misa ayuda, no nos vamos a nuestro estado en contacto. Bien, actualmente el SIGEN está instalado en los siguientes servicios. Estamos con el orden en los dos de GAF, de FEPLAN, Facultad Veterinaria, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, en la Facultad de Información y Comunicación que el 20 de enero nos vamos a trabajar con la FIC, SIG, otro sistema paralelo. Es solamente SIGEN y después se nos juntará a la Facultad de Psicología. Acá pasamos el número. Actualmente pregunto el producto K2B, ahí hay otra gente que tiene el mismo sistema que no se llama SIGI, como les decía, K2B, pero que utiliza el mismo sistema en el otro que animó a la Universidad. ¿Cuáles son las fortalezas que exigen la Universidad? Nosotros tratamos de ver cuáles son las fortalezas. Vimos un sistema que es un sistema único para toda la Universidad, es un sistema 100% web, el manejo de la ejecución de su portal que facilita el control del gasto en línea en todo momento se han realizado todos los eventos a la información completa, se unifican procedimientos y procesos, se democratiza y se transparenta la información, no solamente para aquellos actores claves que también no pueden tener información, ahora son los de Chile, no solamente las que abarcan. Mejora la calidad de la oportunidad de la información, uniformizar a través de la racionalización de los procesos, eliminar la diversidad necesaria, fortalecer las tareas que agreguen mayor a la gestión y la optimización de los recursos mediante el ingreso único, mediante los puntos contables y presupuestales que se explicaba y mediante el uso de las empresas. ¿Qué dificultades tenemos? ¿Cuál es la, hemos visto algunas dificultades? Entre ellas, que a muchas veces la estructura de la iniciativa se estaba definida, ¿sí? no es muy compatible con el cambio que estamos componiendo. Estamos pasando de la transición de una misión compartimentada de la gente en sección, grupo o el acto del clave a una misión de proceso que era lo que significaba y, claro, no hay la distribución también del trabajo, ahora no hay un área de contabilidad que registra todo, ahora los postings son automáticos, son contables, los postings presupuestales también, o sea, y, bueno, y también una cosa que vimos es que aumentan las necesidades de comunicación entre los diferentes involucrados. ¿Cuáles son los factores críticos que nosotros vemos en la implantación de este sistema? El apoyo y la apreciación del sistema por parte de todos los involucrados, que acá digo no solamente las oportunidades, sino que digo todos los operativos, todos. Explotar el uso de la nueva herramienta para obtener información útil para la toma de decisiones. No me sirve de nada, pero es un sistema que cargo, cargo, cargo de información y después no consulto nada. Me sigo basando los mismos criterios que utilizados con los medios. El sistema tiene mucha información, hay que explotar esta información. Institucionalizar el uso del nuevo sistema con un único sistema de información. Esto es una cosa importantísima. Adaptación de la gestión a la iniciativa y mejora de los canales de comunicación entre los involucrados, desarrollo de equipos de trabajo. Esta forma de trabajar en los dos procesos implica mayor trabajo de equipos de trabajo y no de trabajos individuales de personas que hasta ahora capaz que eran de la industria y ahora tratando de hacer una máquina de distribución de la carga de trabajo y de acuerdo al nuevo proceso. Son dos cosas que vemos que son fundamentales a la hora de tener la implantación. Vemos que hay cada vez más necesidad de desarrollar la capacidad de identificar y promover líderes que actúen como agentes de cambio a la hora de implantar este sistema en los servicios que vamos a presentar. Realizar análisis predictivo y desarrollar las habilidades analíticas de los funcionarios que apoyaban a los funcionarios. También vemos que la utilización de la información y de esa del sistema hay que gestionar, analizar, criticar a los funcionarios que son los funcionarios. ¿Cómo vemos a la universidad infectada con este sistema? Vemos la universidad de la universidad financiera, presupuestada patrimonial y de los asistimientos. Vemos que también va a poder disponer información del patrimonio universitario, del patrimonio como lo viene de la universidad. Nosotros bajamos y luego hicimos el elevamiento con la licencia general de la prefectura para que se nos mueve y dejamos el padrón a tomar criterio de evaluación de bienes. Muy complicado. no lo hicimos y bueno, y después, ¿de quién es el bien? ¿Dónde está? ¿Y qué valor tiene? Estas fueron las preguntas que guiaron y que llevaron a cabo un trabajo. Y poner un balance patrimonial consolidado cumpliendo las normas internacionales de responsabilidad del sector público como les decía hoy. Se va a poder sacar un loteo de las facultades que tengan en este sistema vamos a poder disponer un balance consolidado de todas las facultades. Vamos a poder hacer un análisis patrimonial por actividades, por centros de escos, todos los elementos que los que se pudieron facultar ahora no nos hemos podido utilizar con los sistemas que teníamos en este momento. Análisis de la distribución presupuestada con la apertura interna definida. Nosotros actualmente tenemos el SIF, que es el sistema de la CGM de la Comunidad General de la Universidad. Pero la apertura interna de la universidad la teníamos en una cantidad de sistemas inclusive en una en ella que se encaja. Ahora se nos comuniza esto, se definieron criterios centrales y uno puede poder destacar la administración. También racionalizamos y organizamos el proceso y la integración con nuestro sistema de dictad actualmente con CIM y con Nómina y en futuro CIS de y Google. Transformación humanicacional. Ya termino. Cambios. En todo proceso de transformación existen fuerzas como salas descriptivas y pulsadas de cambio. Y siempre existe una tensión en un triángulo con la que el sistema organizó siempre buscó un equilibrio interno. En este caso, en este sistema va a tratar de bajar un equilibrio de una distosta y existe según el profesor Martin tres tipos de cambio. Es conservativo que no produce modificaciones en la estructura o es un cambio de manera diferente a todas las cosas. Un innovativo que hay ciertos cambios en la estructura hay cosas nuevas que hacer y un cambio radical en el cual se cambia la identidad. Por ejemplo, en el que no necesitan el cambio total de identidad de la organización puede cambiar la cultura en ciertos momentos. Entonces, nosotros decíamos y que queríamos tramadarse y estar juntos con ustedes es decir cómo lo de un objetivo de cambio sería en esta organización de la organización. queremos agradecer a los estudios originales por su compromiso de dedicación por los compañeros del proyecto que se impusan a seguir aprendiendo y a todos de quienes hemos aprendido y el amor recibe en este proceso educativo. Gracias en particular a la facultad de psicología al CAM que está buscando el hombro en la implantación del sistema de la propiedad a pesar de que en todo y bueno gracias y estamos dispuestos a la profesora Manuel Adelio. Gracias. 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 Para que nos cuente un poco sobre el proyecto de mapa de procesos le voy a pedir justamente que en 20 minutos puede hacer la presentación así nos da un espacio de 10 a 10 minutos y así podemos tener espacio después para un intercambio de ideas y pregunta ¿Ef5 y qué queda? Todo este material lo van a mandar con el email ¿no? ¿Ef5? ¿Queda la clase? 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 ¿Hola? Bueno ¿Escuchás? Sí Bueno voy a tratar de no accederlo porque se da un minuto me van a mandar Bueno yo estoy presentando lo que es el proyecto de mejora de la gestión por proceso que venimos trabajando hace un año hay muchas personas acá que han participado en distintas distancias en el proyecto que saben de lo que trata y bueno me ha tocado presentarlo a mí pero luego voy a mencionar también todo el grupo de trabajo Bueno brevemente voy a hacer una introducción algunos algunos conceptos algunas alguna terminología para que voy a manejar la presentación para que todos estemos de acuerdo con lo que estamos hablando luego voy a presentar directamente el proyecto o sea cómo el año surge cómo lo realizamos y los resultados que obtuvimos y luego voy a presentar brevemente el mapa de proceso que está ahora el proceso de evaluación ya lo hemos liberado en el fondo final del grupo y bueno y está ahora en los ámbitos que corresponden en la universidad para ser tratado y finalmente voy a presentar algunas conclusiones y cómo pensamos seguir que tenemos también ya una propuesta de trabajo a punto bueno un poco como comentaba en la presentación anterior en organizaciones de tamaño de la universidad de la república ¿no? o sea con tantos servicios tantas gestiones el tema de la gestión en general se realiza por funciones por áreas por secciones en forma vertical compartimentada yo no sé mucho lo que hace el compañero de un lado tal vez hace lo mismo que yo de otra manera no sé de dónde viene con lo que yo trabajo ni capaz que sea muy claro a dónde va el resultado de mi trabajo y entonces eso no permite que desde la visión global de la institución la institución que tiene que gestionar de la mejor forma sus recursos sus trabajadores sus tareas se pueda ver en realidad cómo poder optimizar y poder ver de una forma integrada lo que estamos hablando hoy esa gestión y ese trabajo que tenemos que hacer todos bueno la visión por procesos lo que tiene es justamente la visión opuesta una visión integral que permite decir cómo hacemos las cosas en la universidad cómo se van realizando las distintas tareas y se va dando valor en cada una de las secciones con las que pasa ese proceso para que el resultado final tenga el valor que necesita tanto el instituto como las personas involucradas en el mismo hay también una categorización de procesos que es importante para presentarnos nuestro trabajo porque no podíamos atacar todos los procesos de la universidad que hizo muchísimo entonces tenemos lo que se puede definir como procesos centrales que son los que hacen a la definición de la institución para qué existe qué es lo que tiene que hacer en este caso la universidad los que hacen investigación enseñanza extensión distintos procesos que están relacionados con las áreas centrales del foco de la institución pero estos procesos centrales no pueden existir sin procesos de apoyo que son los que están más relacionados con la gestión que estamos tratando hoy los procesos de la gestión de recursos humanos de la gestión de recursos de la gestión de compras de la gestión jurídica y del desarrollo medio diferente de sistemas también y otros que faltan pero eso es como un ejemplo todos esos procesos no, un poquito más todos esos procesos tienen resultados que dan valor tanto a los estudiantes ciudadanos funcionarios y docentes hay distintos resultados para cada uno de esos procesos y el tipo valor para quienes esperan esos resultados bueno entonces ¿qué es un proceso de negocio? un proceso de gestión de negocio se dice definiendo cada dominio en particular en la universidad serán los procesos que tienen valor para la universidad por ejemplo en un hospital serán los procesos que tienen valor para los pacientes en un banco para los clientes ¿sí? no es de negocio por hacer negocio sino por el dominio que trata cada institución bueno es esa visión horizontal que nos permite ver el conjunto de actividades que hay que realizar en cada uno de esos procesos en coordinación en un entorno organizacional y técnico para alcanzar un objetivo de negocio ahí vemos que tiene que haber tanto un entorno de la organización para esos procesos y un apoyo técnico ¿sí? el soporte informático de que trata un poco también esta mesa esa integración estos procesos los podemos especificar en los modelos que van a mostrar en forma explícita quién se cree en qué momento y cómo se relacionan esas tareas esas actividades para llegar desde la entrada desde las entradas de ese proceso a las salidas que dan valor a su existencia ¿cuáles son los principales aportes de esta visión? ¿por qué esta visión parece mejor o tiene ventajas sobre la visión más fraccionada? bueno uno de los más importantes es que permiten hacer explícitos esos procesos los procesos siempre están ¿sí? estén o no definidos escritos hablados siempre están siempre hay una secuencia que puede estar implícita ¿sí? el que esté implícita trae muchos problemas ¿no? entonces el hacerlo explícito permite ver cuáles son esas secuencias esas tareas cuál es ese orden que se necesita para hacer los procesos permite además clarificar quiénes participan cuando digo quiénes no es personas sino roles ¿sí? no estoy hablando específicamente de una persona en detalle ¿qué actividades se realizan y cómo va a haber actividades anuales va a haber actividades automáticas que pueden en conjunto llevar adelante el proceso con quién se interactúa me permite ver también fuera de la universidad fuera de la organización con quién tengo que hablar con quién tengo que hacer cosas para que ese proceso pueda generar el valor asociado bueno las entradas las salidas los recursos los eventos que se manejan en ese proceso entonces al verlos en forma explícita al pensarlos al definirlos al intentar definirlos ya estamos ganando porque ya podemos hacernos preguntas podemos preguntarnos ¿estamos haciendo las cosas bien? o sea este proceso que estamos descubriendo ¿está bien? ¿se podría hacer mejor? ¿encontramos lugares donde podríamos obviar pasos juntar pasos o hacer las cosas de otra forma que me permitan a mí mejorar la ejecución de ese proceso? aunque sea manual no estoy hablando de ese tema mejorás esos tiempos esos esfuerzos que hay que hacer para llevar adelante el proceso bueno permítanme entonces razonar sobre posibles redes sociales yo quiero cambiar el proceso pero no lo quiero cambiar en la ligera quiero cambiarlo para que funcione mejor entonces puedo dar distintas alternativas nada más que no hay una sola forma mejor de hacer las cosas hay varias bueno las puedo pensar lo importante es que yo no puedo ver y no puedo pensar me permiten además utilizando por ejemplo técnicas de simulación o analíticas analizar cosas de ese proceso verlo en funcionamiento antes de realmente tenerlo en el sistema o tenerlo cambiado entonces puedo evaluar esas alternativas y bueno son la base para poder incorporar un tipo de sistema que se llama PPBS son sistemas de soporte a la visión por procesos que permiten automatizar las actividades la interacción humana la lectura la sensación de mensajes pero además se basa en esos modelos o sea los modelos se ven y están adentro del sistema y cualquiera puede ir y saber cómo se hace un proceso cómo está definido para la distribución que se hace un proceso puede saber quiénes participan en cuanto a roles puede ver las actividades y esos procesos se pueden cambiar y pueden ejecutar en su nueva versión acomodada para esos cambios bueno este tipo especial de sistema se basa en ejecutar esos procesos a los usuarios les llegan actividades para hacer si ustedes no tienen que ir a buscar una pantalla dentro de un menú para hacer nada se funciona en base a una bandeja de entrada donde les llegan las actividades que tienen que hacer en todos los distintos y variados procesos en los que participan de acuerdo al rol que tienen en la distribución ¿sí? y habrá otras actividades automáticas en las que podemos justamente hacer que se ejecuten solas no tenemos que hacer nada de eso ¿sí? directamente se hace lo que se tenga que hacer como registro la base de datos o lo que sea también se hace en forma automática pero además este tipo de sistemas registran datos pero no solo los datos que se manejan en la organización sino los procesos que manejaron y gestionaron esos datos entonces yo además de saber de poder sacar información de datos como por ejemplo inscripciones a cursos o no sé o liquidaciones o lo que quiera ver como datos puedo ver por proceso puedo ver cuánto demoramos en hacer inscripciones puedo saber cuánto no sé cuánta gente trabajó en hacer inscripciones puedo saber la duración promedio de distintas actividades puedo identificar entonces actividades donde hay problemas donde es más complicado realizar las cosas para cambiar ¿no? siempre para poder mejorar voy a poder saber tiempos promedios de institución de procesos voy a poder saber la utilización de recursos de recursos materiales también de procesos que se tengan que utilizar voy a poder sacar información también de esos procesos y no solo de los datos que ahora eso no se tiene bueno les quería traer nada más un pantallazo de un tipo de sistemas con el que nosotros trabajamos en nuestro grupo y bueno que ahí lo que pueden ver que es lo más importante la mayor diferencia con lo que puede ser un sistema normal que es a la izquierda la bandeja de entrada ¿sí? que funciona como una bandeja de mail básicamente que todos conocen donde bueno yo voy me conecto al sistema y lo que veo ahí es lo que tengo para hacer y entonces elijo la actividad lo que tengo para hacer es el sistema ¿no? obviamente tendrán muchas otras cosas para hacer que no serán en el sistema pero referidos a los sistemas y a los procesos que estén en el sistema ustedes van a poder ir a trabajar directamente con lo que les toca en cada momento ¿sí? luego que termina una actividad e irse a consultar tarea les desaparece y como está ejecutando en el modelo que tenemos le va a aparecer en la bandeja de entrada de la siguiente persona del siguiente rol al que le toca trabajar en el proceso ¿sí? pero ustedes van a poder saber quién es van al modelo y lo miran y van a poder saber a dónde fue ese resultado que ustedes acaban de ingresar ¿no? bueno hay un ciclo de vida de los procesos de negocio pero no me voy a extender en esto simplemente para que sepan que se trabaja también con metodologías con técnicas y con soporte de herramientas para cada una de las etapas desde el análisis y modelado de esos procesos hasta el desarrollo de sistemas informáticos para este tipo de plataformas y luego lo mismo ¿no? en producción capacitación etcétera como en cualquier desarrollo bueno esta también la voy a saltear es simplemente era un resumen de por qué es interesante o por qué está ahora en interés este tipo de plataformas pero no aporta demasiado de lo que haces y bueno entonces voy a pasar directo a presentar lo que es el trabajo que venimos haciendo con esta visión en el proyecto de mejora de la gestión bueno surge desde el grupo de mejora de la gestión y fue aprobado lo presentamos es un proyecto redactado es un informe y fue aprobado por resolución 3 del CDA del 1 de julio del 2013 aunque habíamos empezado a trabajar unos meses antes con todos ustedes ahora les voy a mostrar el cronograma el objetivo principal del proyecto no era para nada llegar a usar un sistema de esos que les acabo de mostrar era simplemente empezar por el principio que es ver ordenar explicitar qué hacemos lo primero ¿no? un poco por ahí a ver qué tenemos que atacar entonces para eso lo que quisimos hacer es generar un mapa de procesos de gestión referido y acotado a lo que contaban los procesos de apoyo ¿sí? porque era también muy ambicioso tratar de hacer todo de primera entonces lo que hemos hecho es atacar justamente los procesos de apoyo para la mejora continua de la gestión ¿sí? entonces bueno está enfocado en una visión global de los procesos de apoyo simplemente no los tenemos descritos a nivel de modelo eso les voy a contar que es parte del próximo proyecto que queremos hacer sino que los tenemos identificados ¿sí? tenemos identificados los responsables los participantes las entradas las salidas y sin entrar en mucho detalle la mayor cantidad de excepciones por las que pasa ese proyecto ¿sí? obviamente puede cambiar cuando empecemos a detallar pero por ahora la visión global que nos permite ver el proceso un mapa de procesos para clarificar qué es lo que hemos obtenido es una visión general de los procesos junto con la relación que existe entre ellos y lo que hemos hecho además es asociarlo a los responsables principales que no son los únicos que trabajan en el proceso no es que estamos en la decisión vertical por funciones pero sí siempre tiene que haber un responsable de que ese proceso sea un responsable principal y así los hemos asignado ¿sí? bueno los integrantes del grupo de trabajo somos tres y tres tres informáticos tres contadores y bueno y hemos conjugado las misiones en algunas partes más cercanas que en otras de lo que es la gestión por procesos en las organizaciones Daniel Calegari están por allá mis compañeros Daniel Calegari y Daniela Cascudo Eduardo García Sara Jerte y Sara Jauzales que está conmigo aquí en la mesa y bueno y hemos trabajado en llevar en este año esta visión por procesos al producto que les vamos a presentar bueno entonces contarles cómo ha sido el desarrollo del proyecto ¿sí? ya en ese proyecto que habíamos presentado y que fue aprobado teníamos las etapas definidas ¿sí? distintas etapas definidas y bueno teníamos una previsión de tiempo de esas etapas que fueron cambiando se extendió un poco más de lo previsto del proyecto pero tampoco fue demasiado y bueno ahora les voy a contar ¿sí? ahí está la etapa 1 correspondía a relevamiento preliminar de procesos para eso hicimos dos talleres un primer taller con directores generales y de dirección de las instituciones centrales y otro con secretarios de los servicios y condiciones en la facultad de ingeniería y los alumnos que están aquí participaron en una de estas instancias eso lo que nos dio fue como resultado un informe con procesos iniciales que también fue enviado al grupo de mejora para su revisión en la segunda etapa estaremos el previoamiento detallado de procesos para esto lo que hicimos fueron entrevistas por los distintos responsables en los distintos centrales ¿sí? que bueno nos contaban los procesos y esos participantes y lo que obtuvimos en la etapa 2 entrevistas realizadas y resúmenes hicimos acta de cada entrevista que fue enviada a los participantes para su realización y luego hicimos resumen de los procesos que habíamos podido identificar en base a dichas entrevistas ¿sí? ahora sí en la tercera hicimos elaboración de fichas de procesos en la etapa 3 eso es para cada uno de los procesos identificados quienes participan las entradas las salidas por parte principal que es una hoja ¿sí? por cada uno de esos procesos y donde contamos a modo general qué es lo que hace el proceso ¿sí? después en la etapa 4 lo que hicimos fue analizar los resultados y definir criterios de priorización de esos procesos para poder seleccionar algunos para seguir trabajando no de priorización en el sentido de más importante sino que cumplieran algunos criterios que necesitamos para poder encontrarnos a detallar esos procesos como resultado de esta etapa ya tuvimos un mapa de procesos preliminar y un informe también preliminar del proyecto y en la etapa 5 lo que hicimos fue presentar y validar y ajustar ese mapa con el grupo de mejora en primer lugar y ajustar también los criterios de realización y entonces lo que hemos sostenido es el mapa de procesos que bueno que nosotros consideramos final del proyecto pero es una base para el trabajo en el mapa de procesos general que es el lab en la universidad y bueno ajustado validado y priorizado ahora sí ahora sí les voy a mostrar lo que es a grandes rasgos y rápidamente porque ya me está diciendo Mauricio que sí no sé terminar pero cinco minutos más de lo que sea bueno este es un poco el resumen la visión global de lo que estamos entregando no se ve nada no se ve eso no se puede apagar una fila para acá sí quedó un poco oscuro claro disculpa bueno se las voy contando tenemos los procesos estratégicos tenemos los procesos claves que habíamos dicho que no podíamos atacar en este proyecto porque era demasiado ambicioso el señor se investigó su investigación sección y lo que sí atacamos los procesos de apoyo que identificamos áreas identificamos distintas áreas función presupuestal función financiera bueno asociadas también a las distintas secciones pero no siempre sí algunas nos incluyen varias de la sección ¿sí? sí y bueno ahora les voy a mostrar una imagen de todos los procesos que hemos identificado que hemos identificado esto es el mapa de procesos que sale en el informe ¿no? hay que también acompañarlo de la lectura del informe para poder entenderlo en su globalidad pero lo que hemos hecho es los procesos que identificamos los asignamos a cada uno de los responsables ¿sí? entonces por ejemplo podemos tener la identificación de necesidades de personal o la planificación de necesidades de personal la gestión de beneficios funcionales todo eso asociado a la BGP podemos tener también asociado a la unidad de capacitación convocatoria de selección de orientadores gestión de cursos en la dirección general de arquitectura control de institución de obras gestión de plantillas de arquitectura ¿sí? no es la idea de esta presentación entrar en el detalle de cada uno de esos procesos pero simplemente mostrarles la multitud del trabajo que hemos hecho ¿sí? este es el primer la primera imagen del mapa podemos seguir a ver la segunda donde seguimos viendo ¿no? la dirección general de planeamiento dirección general de administración financiera estos primeros mapas son todos los que tienen un referente central tienen una oficina referente en oficinas centrales ¿sí? que coordina el trabajo hay otras hay unos procesos que se realizan sobre todo en el entorno de los servicios que tampoco lo hemos atacado porque no trabajamos con cada servicio donde además es donde se ve la mayor heterogeneidad muchas veces en cómo se hacen las cosas ¿no? entonces podría haber todavía más más trabajo en poder simplificar esos procesos que se realizan ¿sí? podemos seguir a la siguiente bueno dirección general de autodestría interna dirección secretaria general servicio central de universitario y bueno de todas formas encontramos procesos hablamos por ejemplo con el grupo de trabajo de beberías con el grupo de trabajo de bibliotecas ¿sí? que no tienen un referente central pero donde se está haciendo trabajo en unificación de criterios y de procesos para poder como generar el trabajo en las distintas facultades generado bueno constituye un insumo importante para la universidad no es para nada un producto acabado es una primera definición una primera identificación para que se pueda trabajar trabajar sobre esa base y bueno se requiere que sea discutido que sea incorporada la institución que sea apropiado por la universidad y que se pueda seguir mejorando y modificando además en base al relevamiento debemos constatar algunos temas sobre los que es importante hacer luz y que hubo que hace también poder mejorar la gestión que en general muchos de los procesos se pueden describir en base a cuatro etapas principales o se pueden identificar procesos para cubrir estas cuatro etapas identificación de necesidades planificación ejecución y evaluación sin embargo hay mucha disparidad en las definiciones de los procesos y lo que falta en general es los dos extremos el inicio o el final para evaluar lo que se hizo o para identificar lo que queremos hacer antes de definirlo como les mostramos en el mapa muchos procesos tienen un referente central que coordina gestión a acciones que eso permite también homogeneizar un poco las tareas pero muchas veces no lo tienen y eso también agrega problemas a la operativa diaria bueno además creemos que el éxito de la visión del proceso no tiene que ver solo con los sistemas informáticos de soporte para nada tiene mucho más que ver con la organización con la institución involucra todos los niveles de la organización tanto en las distintas áreas del negocio del dominio como la de informática que bueno que es la que provee el soporte de sistemas para realizar las tareas requiere todos los procesos pero para poder hacer eso se requiere conmigo se requiere soporte de los altos tribunales de dirección o sea la organización tiene que querer hacer esto para que se pueda hacer para que se pueda cambiar porque implica el cambio de las formas de trabajo implica varias cosas y bueno hay que capacitarse hay que hacer software hay que hacer también experiencias pilotos que nos permitan aprender nos permitan ver cómo se pueden hacer mejores cosas creemos además indispensable que en la estructura organizacional que también se está reviviendo exista un grupo que sea responsable de la gestión por procesos que permita tener esa nación global de cómo se hacen las cosas desde la universidad hacia todos los involucrados en la universidad que no pensamos con nosotras no es para nosotros estar ahí y bueno y la propuesta del proyecto de continuación creemos que es importante poder aplicar toda la parte de modelado y llevar a un prototipo del sistema para que se vea realmente en la organización cómo podrían funcionar estas cosas entonces el proyecto que presentamos de continuación tiene como objetivo principal profundizar metodologías y herramientas que den soporte a la visión por procesos pero basada en los modelos en hacer los modelos de forma explícita y ejecutar esos modelos todo el tiempo los objetivos específicos bueno lo que queremos es justamente seleccionar unos procesos para especificar que quiere decir identificar modelar y analizar esos procesos que seleccionemos según determinados criterios pero además definir una guía metodológica para que esa especificación se pueda realizar en proyectos futuros por cualquier persona dejar todo documentado los pasos a seguir que pueda tomarlo se pueda tomar en cualquier sección y se puedan realizar esos modelos de procesos siguiendo la guía metodológica y como objetivo específico poder evaluar y presentar alternativas tecnológicas para poder hacer sistemas que soporten esta visión y alguna prueba en producción de los procesos que hayamos atacado en este proyecto como ejemplo nada más traje uno conocido tenemos varios modelados también en nuestro grupo que es el de llamado docente si ven lo que es el cuadrado de abajo sería en este caso la facultad de ingeniería que es donde el grupo trabaja y bueno define las distintas secciones como distintas cajitas dentro y entonces se van mostrando las actividades y también se pueden mostrar los procesos que son un conjunto de actividades que nos muestran para no particularidad y bueno distintos elementos que permiten usar una notación estandarizada como es esta que tenemos nosotros que permite que cualquiera pueda leer ese proceso y entender cuáles son los pasos que hay que hacer para desde que se se llama a un cargo docente hasta que se toma concesión del mismo y la persona empieza a trabajar en la universidad y así sería con todos la idea es que estuvieran todos modelados de esta forma y bueno nada quiero agradecer y haber podido participar en esta jornada a la facultad de la Universidad Psicología al grupo de Mejora también y bueno nos quedamos con las preguntas bueno muchas gracias por la pletísima presentación Andrea muchas gracias como siempre la idea ahora es abrir un espacio de intercambios de preguntas por múltiples motivos que era relativamente poco tiempo vamos a tener algo así como 10 minutos tal vez 5 o 10 minutos para tener algún intercambio yo imagino que todos tienen preguntas a partir de las presentaciones que van a hacer yo lo que quería proponerles ahora era algunas preguntas esto lo haría hacer súper rápido porque además algunas preguntas para intentar atacar este que era el objetivo de la mesa que es justamente buscar el vínculo buscar las interacciones entre la posicionación de capacidades de recursos y el sistema de información en particular entre el SIFI y los del proceso entonces yo le voy a proponer algunas preguntas nomás para ver para que sean respondidas o para que tengan reacciones en ustedes o incluso también los compañeros que me acompañan en la mesa micrófono ¿el micrófono lo escucha? por la grabación ah, por la grabación perdón bueno, ahora sí ¿es escuchado? bien entonces tenemos tu presentación de SIFI y mamá de procesos claramente hay un punto en el que ambas se vinculan que es el de procesos financieros presupuestales patrimoniales y abastecimientos es un punto en el que ambas tienden que ver por definición porque hemos escuchado hasta ahora pero hay preguntas que sería interesante abordar para ver cómo pueden potenciarse juntamente y qué vacíos quedan en el medio por ejemplo ¿puede un mapeo de macro procesos colaborar a la implantación de sistemas sustentales como el SIFI y el DOBELAR y qué ampliaciones debería tener ese sistema para promover esa implantación por ejemplo mayor aceleración por servicios o mayor apertura dentro de lo que está ocupado el proceso ¿en qué medida el mapeo de procesos que la actual estructura que se proyecta puede contribuir a la mejor articulación del SIFI con estos sistemas es decir no solo el SIFI sino cómo se articulan con otros sistemas ¿en qué medida el mapeo de procesos puede contribuir al diseño o rediseño de otros sistemas horizontales es decir cómo se correde el SIFI que se ha articulado con otros y en otros sistemas ¿quién? y después del otro lado que es el mapeo si el mapeo debería alterarse a partir de la implantación del SIFI en la universidad esta pregunta se fue especialmente respondida por las compañeras ¿en qué medida el SIFI está pensado ya de pique con la lógica del proceso y dado el mapeo de los macro procesos que tenemos en la dualidad y en su alcance ¿cuál es el impacto potencial del SIFI y cómo maximizarlo? es decir el mapeo de procesos de alguna forma nos muestra en qué parte de la universidad en qué proceso operaría el SIFI bueno a partir de ahí uno podría reflexionar sobre cómo maximizar el impacto de ese sistema dado a los procesos y bueno después hay un tema que es no lo voy a leer pero es esta tensión que hay entre las necesidades de la coordinación central de la universidad y las necesidades de los servicios y en qué medida estos sistemas estos mapeos reflejan la realidad de los servicios y en qué medida responden a las necesidades de los servicios y si es necesario hacer algún ajuste por parte de unos u otros para poder desarrollar las actividades de una mejor manera así que esto es con relación al SIFI y mapa de procesos que es una parte de algo más grande que es la relación de sistema de información y optimización de capacidades y recursos acá tenía muchas preguntas también para plantearles de vuelta las necesidades de servicios y de la coordinación central si hay una articulación posible y bueno en general en qué medida sistemas horizontales de gestión atienden las necesidades de generación de información necesarias para la obtención de recursos es decir los sistemas están respondiendo a las necesidades que tenemos de generación de información y de generación de información en la universidad y en los servicios ¿qué información relevante no se releva en los sistemas de información y en los sistemas o sea tenemos sistema de información de gestión pero de repente hay información que no se releva y se dice por dónde contarlo y qué tipo de sistema de información hace que haya falta para optimizar recursos y capacidades humanas por otra parte ¿qué información es relevada pero es aprovechada dentro de los sistemas ¿qué rol puede jugar la información relevada para la comunicación de los servicios institucionales y para el monitoreo de su cumplimiento y desde el punto de vista de la generación de información si es lo mismo pensar en optimización de recursos en general o de capacidades humanas si la información es la misma si hay que pensar la misma forma este bueno entonces la idea de estas preguntas que les diré muy rápidamente era intentemos pensar en las intervenciones nuestras en esta interacción ¿no? de los sistemas de información y de la optimización de capacidades y recursos entonces yo abriría un espacio de preguntas o reflexiones en sentido o en lo que ustedes estén acompañando simplemente con una información para tener en cuenta digo muy interesante las presentaciones y por lo menos la facultad de economía nos aterriza a una serie de sistemas que están digamos cambiándose en tal área simplemente comentarles que nosotros la facultad de economía tenemos otra área que apunta también a los sistemas de información que está funcionando desde hace dos años un sistema de información académico que analiza el aspecto académico simplemente como comentario hay una gente de acá lo conoce hasta donde observándolo es un sistema que ha desarrollado la propia facultad de economía en conjunto con la facultad de medicina y bueno estamos superando todo el aspecto académico a partir de la base de nuestros profesionales desde el 2000 todos los docentes hacen informes anual de su actividad y en ese sistema lo que hace es ahora hacerlo online y procesar la información y agregarla por departamento que creo que es un tema interesante para los que están desarrollando el tema del sistema hasta en un momento digamos el tema poderlo ver porque es otra parte de información que de alguna manera está siendo procesada simplemente ese comentario y es un sistema que está operando en una realidad que tenemos docentes ubicados en varias instalaciones en el interior y opera el sistema globalmente vinculan los departamentos simplemente un comentario de información de un sistema de información existente desarrollado por la propia universidad más comentarios preguntas bueno todas esas preguntas hiciste dos horas las dejaste ahí y bueno ya las agarrará bien y las seguirán pensando no yo quería solo referirme a la parte de la interacción con el CIGI del mapa de procesos y con todos los demás sistemas obviamente que son cosas que van de la mano no son para nada excluyentes al contrario la identificación de los procesos yo creo que lo que puede permitir que por ahora no lo tenemos en pista pero si ya lo discutimos como otro posible proyecto es de los procesos cuando los podamos tener modelados hacer el mapeo en qué parte de ese proceso está ya en sistemas existentes o sea obviamente que hay partes de los procesos que no están en sistemas y hay partes que sí entonces lo interesante es ver cómo se traducen o cómo se extraen del sistema los procesos o sea poder verlos en forma de procesos y poder saber si bueno qué pantalla hago cada parte de ese sistema no es necesario que todos los sistemas tengan que cambiar al tipo de sistema que yo presentaba pero bueno lo que queríamos transmitir es que este tipo de sistema está pensado para soportar la visión por procesos directamente pero no quiere decir de ninguna manera que hay que tirar todo lo que hay porque es muy valioso todo lo que hay y son muchos años de trabajo con todos los compañeros y justamente la idea es reutilizar todo o sea que no habría ahí ningún tipo de problema sino que habría que analizar cómo es que se se relacionan pero seguramente lo que presentaban de sí y de los procesos que ellos tuvieran en cuenta está en lo que nosotros vimos y sobre todo en las áreas que presentabas de la intersección claramente y bueno y así con el resto de los sistemas que hay también a mí me genera una duda que tiene que ver más con lo conceptual creo que es un poco el choque entre digamos lo conceptual desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de las ciencias duras en este caso de la matemática me quedé analizando lo que presentó Graciela respecto al diagrama SIGI y donde varias oportunidades se nombra al personal como recurso humano y justamente o sea recosije en el centro y tengo datos hardware software lo estoy diciendo en sentido de horario porque con procedimientos que era lo que seguía datos me quedan algunas dudas si es directamente un recurso o no pero datos hardware software y recursos humanos y conceptualmente me parece considerar un sistema a partir exclusivamente de recursos e incluir al ser humano como recurso me genera más la sospecha de una línea de producción y montaje donde queda a un lado la parte de la creatividad y todo lo que es la interrelación humana y no sé qué es lo que se pueda tener al respecto siento que está en discusión hasta lo que tiene que ver en el aspecto educativo creo que el año el año pasado incluso en la jornada de acá tuvimos algo al respecto que Beatriz Martínez justamente nos exponía incluso el valor de las relaciones fuera de lo formal ¿no? el radio pasillo entonces con respecto a ahí yo tengo una gran duda porque yo no tengo muy claro si es que nos integramos como decía el rector haciendo todos lo mismo o nos integramos en realidad compartiendo todos la misma información que no es exactamente lo mismo pregunta casi en discusión yo quería preguntar más o menos cuántos tenemos que ver este tema la interacción con el justicio porque es un tema importante para justamente poder manejarnos es decir justamente el tema de los recursos humanos que lo hemos hablado es como que de esta forma hasta ahora cuando tengamos interacción con el CICE tenemos el doble de trabajo porque tenemos que ingresar todos los productos o no compras muchos están con la psicología bueno yo reconozco pero digo justamente el tema de lo hacer el doble de trabajo porque estamos hablando de los recursos humanos entonces lo que pregunta es cuánto más o menos se prevé pueda estar la interacción para el CICE para no completizar más todo lo que es justamente integrar con el sistema que con gusto lo hacemos para eso pero quizás es la pregunta lo más hay una pregunta adicional pregúntame muy bien si si porque así cuando las preguntas y después contamos tres preguntas va a ser la forma más inicia de morse pero ya no todavía la última si si bueno última pregunta es bueno no es bueno yo quería resaltar un aspecto que me parece importante que va unido a esta transformación y un poco en la idea de los compañeros acá estoy totalmente de acuerdo creo en el sistema que se pone aquí creo que en definitiva es lo que nos va a permitir digamos racionalizar dar mucha más economía a los dos esfuerzos etcétera sin embargo el recurso humano que estamos hablando tiene que tener en paralelo a estas transformaciones un desarrollo capaz de asumir integralmente lo que estamos cambiando en nuestra facultad nosotros ya hace algunos años empezamos a hacer la jornada de gestión y sobre todo incorporando el tema de la conducta laboral de la actitud del funcionario que es en definitiva creo yo el centro de nuestra atención para lograr estos pasajes estos cambios estos cambios estos cambios y en cada servicio lograrlo por eso en el caso nuestro estamos trabajando desde hace algunos años en esta dirección como asumimos otras transformaciones intentaremos con una buena actitud asumir esto para que no suceda lo que en buena medida puede pasar mucha gente diga ¿y esto para qué si yo lo estoy haciendo bien? si yo lo estoy haciendo bien esto no pasa eso se resuelve que están funcionando en fin esto sirve de tener más para adelante para todo lo que se ha cambiado insistir en que esto sirve para determinados objetivos para determinados no posibles de la universidad para cumplir como para aplicar lo que pretende la universidad a servicio en concreto pero también tratando de fomentar y de alimentar esa nueva actitud que es la de estar abiertos a las transformaciones de querer a la facultad a querer a la universidad y eso es un elemento indispensable para nosotros por lo tanto quizás yo no agrego mucho pero es una preocupación que yo tengo porque la veo sustantivamente presente en todos los objetos de transformaciones y en el cambio que podemos proponer o sea la virtud de la gente no dejar la gente buena por el camino no dejar porque ya otra vez nos recienten disfrutan si no se entienden bien por lo tanto esa es parte de una visión que nosotros nos hemos supuesto la causar y que por lo tanto nos va a dar una mejor solución también como ahora la psicología asumir los cambios de esta visión hay más preguntas estamos muy pasados de tiempo le pregunto a los compañeros organizadores les pido disculpas a los que han la mano estamos muy pasado tiempo y les pido a los expositores que una respuesta por equipo y muy breve así ya podemos dar el cierre porque ya que vamos a todos antes ¿quién? nosotros encargamos un poco la presentación hicimos poner la dimensión humana cuando hablamos de los dominios y ahí hablamos de los dominios de las relaciones y justamente el elemento humano en este cambio en esta transformación organizacional es fundamental es una cosa que nos se duela todos los días y que buscamos salir bien en este tema y la comparto en junio en junio es mucho trabajo y capaz que el proyecto tiene que mejorar el tema de la comunicación ahora mucho más profundizar mucho más en este tema y bueno no se quise hablar de los recursos humanos efectivamente lo contrario es que si los funcionarios nuestros no podemos hacer nada nosotros hay mucha voluntad de cambiar la institución la evolución y mucho compromiso y muchas horas de dedicación para cambiar un modelo a otro modelo hasta procesos hay mucha dedicación de que yo yo quería compartir con ustedes una discusión que tiene que ver con mapas de procesos pero también abarca a las organizaciones en general y en particular a las estrategias de la organización el profesor japonés Omai ¿cierto? de la estrategia nos dice dice que ¿dónde tienen que mirar las organizaciones? para avanzar a las personas y a la tecnología ¿qué nos quiere transmitir con esto? cuando hablamos de las personas nos referimos a todas a los clientes clientes internos clientes externos de las organizaciones y al personal que trabaja en las organizaciones las organizaciones que van adelante en estrategias apuntan a eso a capacitar al personal a motivarlos a impulsarlos y acompañen los objetivos de las organizaciones y lo que quieren los clientes externos en este caso de la universidad los estudiantes las empresas el gobierno y la universidad la tecnología la tecnología avanza muchísimo en particular la tecnología de la información y de las comunicaciones que es lo que acabamos de ver en el CIGI en mapeo de procesos y en mejora de procesos entonces tener en cuenta eso tanto para CIGI como para mapas de procesos como para cualquier trabajo que hagamos nosotros dentro o fuera de la universidad atención foco en las personas y foco en la tecnología tenemos que encerrando discúlpenme les agradezco mucho a todos y en particular a los que me venía a presentar de repente después podemos continuar con nuestras conversaciones afuera y cerrar las dudas en serio estamos muy pasados de tiempo les agradezco mucho a todos el Tío De Xifras nuevamente y bueno sigan los próximos meses muchas gracias aplausos Gracias.